El director de Transporte y Vialidad, Juan Antonio González Villalba, informó que el día viernes concluye la supervisión de las unidades del transporte público a través de la revista mecánica. Sin embargo, prefirió omitir cifras ya que aún no concluye al 100% la revisión, esperando supervisar alrededor de 560 unidades. Señaló que hasta el momento han sido nueve personas las que se han detectado por el consumo de sustancias nocivas como marihuana, cocaína, heroína y anfetaminas en cuanto a la muerte de una persona el pasado jueves al ser arrollada por un microbus de transporte público. Aseguró que se ha pedido a las empresas, así como a su personal, mayor responsabilidad al manejar las unidades. Agregó que se buscará que choferes implicados en estas situaciones no puedan volver al volante ni pertenecer a otras empresas transportistas. Este viernes finalizamos. No te puedo decir el dato, pero tenemos que llegar a las 580. Que no esté ese elemento ya, porque es una que renuncia a los verdes y empieza a aparecer en Atuxa y luego en otro. Con imágenes de Roberto Gallegos para Vía Noticias, Mildred Mendoza.